Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas toca vídeo de noticias Quiero hablar con vosotros de muchísimos temas Pero antes vamos a ver el parche del miércoles En este caso parche de más de 3 gigas Que os voy a resumir de forma muy rápida Porque como veis han tocado muchos mapas Supuestamente también han tocado el Packet Loss Así que si no podéis jugar a Counter Strike 2 de forma normal Jugar una partida y hacerme saber en los comentarios si os va mejor Ok, empezamos Primero mapa de Ancient En la zona de Donuts han quitado como veis las velas de la izquierda Estamos en el mapa de Inferno Han añadido esa puerta de garaje Y también chicos y chicas el gran cambio Han quitado la verja para que podamos rusear la zona de Pit A ver que tal este cambio A mi me parece que el que estaba ahí strongholdeando Está bien jodido Porque los ruseos van a ser muy muy agresivos Y por último chicos y chicas En la bomba de B Fijaros en la zona de tumbas Han quitado Bueno, han movido Esa maderita Y chicos y chicas fijaros arriba a la derecha Había un cono que han quitado Aquí la pregunta Black ¿Por qué han quitado ese cono? Fijaros en esto Este es un truco que utilizaba mucha gente Yo lo he visto en Premiere Y era así de simple Disparabas al cono Como veis caía de pie Y aquí podías esconder la bomba Y por eso han quitado el cono Pero que sepáis que en este site Hay macetas y se puede esconder igual la bomba En este caso el cono es el capillado ¡Suscríbete al canal! Ok, continuamos con los cambios Chicos y chicas en Overpass La verdad Que no ha habido muchos cambios Sobre todo de luz En este caso los estaréis viendo todos a continuación Pero cambios muy muy menores Y si no me equivoco Toca la zona de conector Como veis chicos y chicas Un poquito más de luz en esta zona Ok, continuamos En este caso Con mirad chicos y chicas Ya que ha vuelto este salto No sé si lo sabíais Pero en un parche lo quitaron Sin sentido Y ahora ha vuelto Así que estamos de enhorabuena Ahora un error Porque cada vez que hay una actualización Pasa algo Error chicos y chicas A la hora de acuchillar Como veis A partir de la derecha Le puedes clavar bien al cuchillo No, eso que quita más de vida Pero fijaros en la zona izquierda O sea No puedes acuchillarle Para quitarle toda la vida Solo ocurre en la zona izquierda Así que Si vais a acuchillar Y no lo matáis de una Que sepáis que es por este error Así que tened cuidado Vale Ahora vamos con El título del vídeo Que esto es una cosa Que no me estoy creyendo Y en este apartado Vamos a hablar De El overwatch Del sistema de hackers Etcétera, etcétera Bueno chicos y chicas Que sepáis Que si os ponéis a hacer El tonto Lo típico de poner la peonza Y disparar También defusando la bomba Si tenéis el típico botón Para defusar la bomba Que os volvéis locos Y hacéis la peonza El juego Os puede llegar a detectar Que estáis hackeando Y os pueden dar Un falso positivo Chicos y chicas Esta es una brutalidad Os voy a dejar el vídeo completo Para que veáis Que aquí no hay ni trampa Ni cartón De hecho Esta es la persona Que se ha hecho viral ¿No? Con el clip Pero ha habido gente Replicándole ¿No? Diciendo A ver si es verdad Pues como veis Chicos y chicas Te banean Es una absoluta barbaridad Espero que le devuelvan La cuenta Y es que ahora Ahora mismo Chicos y chicas Al parecer Hay un montonazo De páginas Promocionando hacks ¿Vale? Y se habla Este dato a mi me parece Muy heavy Que el 12% De los jugadores Que juegan a Contra el 6x2 Van cargados El 12% Pero eso es una barbaridad Si hay 9 personas En una partida Eso quiere decir Que hay un hacker En cada partida Yo personalmente Voy a ser full honesto No pienso Que ocurra eso O sea En mis partidas De premier Al menos En competitivo No sé Pero en premier Yo no he notado Barbaridades Decidme en los comentarios Si vosotros Sabéis Bueno Como que creéis Más en este dato Pero si Lo están diciendo Que es el 12% Barbaridad Ok Al menos Una noticia Buena Chicos y chicas Y es que En una de las recientes Actualizaciones De Contra el 6x2 En la base de datos Como veis En la segunda pestaña Aparece Overwatch Session Por lo tanto Se está rumoreando Que el sistema De Overwatch Que como sabéis Es el cual Una persona Se ve una demo Y dice Si alguien va cargado O no Podría volver Yo creo que es algo Totalmente necesario Hay un montonazo De cosas que faltan De CSGO Por ejemplo Las demos Ya tampoco Se pueden descargar Una barbaridad Pero en este caso El Overwatch Chicos y chicas Podría volver Y espero que sea pronto Para que bueno Entre toda la comunidad Podamos eliminar A todos los hackers posibles Vale Y última cosa Que quería hablar En el vídeo Del día de hoy Con esto acabamos Hay un drama Con el tema Del precio De las skins Como sabéis Los precios En la gran mayoría De las skins Están bajando Desde skins Como Dragon Lord Es Hugnir Que son skins Muy caras Han bajado Un 11% En los últimos 6 meses A por ejemplo La Asimov Que es una skin Que es muy mítica Que ha bajado Hasta un 14% Y anécodas Que como sabéis Es uno de los traders Más conocido Que compra Vende skins Etcétera Está hablando De esto Está hablando Que en el Contra Hay dos Iban a subir Las skins Y un 40% De hostias Se han metido Algunas skins Como por ejemplo Mi M9 Zafiro Que valía 14.000 pavos Ahora está En 11.000 Lo cual Es una Absoluta Locura Hay skins Que por ejemplo Como los Zafiros Y eso Que han perdido Muchísimo valor Porque se ven Horribles A comparación Con CSGO Pero hay otras skins Que se ven igual Y aun así También han bajado Si me lo decís En los comentarios Podríamos hacer Un vídeo Analizando el mercado Analizando Lo que es ¿Qué skins Han subido De precio Y cuáles han bajado Y cuáles han sido Los motivos Así que Si os gustaría Ese vídeo Hácedmelo saber Y con esto Chicos y chicas Acabamos el vídeo Del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chao